Bueno, deje, presento allá a nuestro buen amigo Angelito Tellez, que se une al elenco ya también de La Voladora. Primero las damas. Ah, sí. No, es que quiera hacerte la presentación, la presentación. Ah, mucho gusto. Presenta una amiga. Ah, sí. Ok, ¿quién presenta ese pillaje? Mira, primero a las chicas. Prende el micro, mija. Este primero se prende. A ver, ahí está. Ahí está, bueno, yo soy Jesús. Este un saludo para todos los que nos están viendo en su casita. Los invitamos para que ya empiecen a comunicarse con nosotros a los teléfonos 714-0704 y 719-2111. Ahora sí, Angelito. Ay, ahora sí. Ya me dieron la bienvenida oficial, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Nos escuchamos? ¿Y si le hace sonoro al nombre, Angelito? No, ¿verdad? Es un pillo. Ah, usted cree. ¿Está dudando de mí? No, ¿cómo cree? Pues primero que nada, gracias por la bienvenida, Turi, ¿verdad? Este, por la invitación a Yeyo, y también a, este, aquí a Yasmin, este, que me están invitando aquí a la voladora. Y pues vamos a hacer algo divertido para toda la gente, la gente que nos mira en Laredo, Texas, Turi. Un saludo. Ya, ya me escucho. Un saludo para todos los barrios allá en Laredo, Texas. Y no mencionamos ni uno porque el que no mencionamos se va a sentir, a mí no me dijeron. Va a decir, ¿y por qué a mí no me mencionan? Ándale. Bueno, pues ya está, ya se presentaron Angelito Tellez. Es, Jazmín, no es Jazmín, no me acostumbro a decir Jazmín. Es Jazmín. No, no me acostumbro a decir Jazmín, si es cierto. Jazmín. Jazmín Mendoza, y bueno, su buen amigo DJ Héctor Teto Pérez. ¡Jazmín! Ahora va a estar al lado de nosotros, eh. Va a estar al lado de nosotros. Ahora sí, ya se va a ver. Dándole la bienvenida a ustedes en casita, en la casa, en la oficina. Tengo usted vita aquí. ¡Ay, yo no! Dándole la bienvenida a ustedes en la casa, en la oficina, donde quiera que se encuentre, vaya. Y a los patrocinadores que sin ellos... No seríamos mejor. No seríamos nada. Ok, un saludo para Taquería Arandas. También para las chacharitas de Doña Tere y Erika. Las amorosas Broom. Viros y ferretería Las Torres. Chabelas, Tierra y Mar. Tabú Bar and Grill. Tostadas Campeche. Genza Continental. Que tiene una promoción, en la compra de dos o más llantas, un kit para limpieza de tu carro. ¡Ay, no se lo pueden perder! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ciber Café Abraham Junior! Y por supuesto, Globos y Figuras. Taller Cortinas. ¡Ándale, Taller Cortinas! A Don Ramón Cortines, a toda la palomía. Y también a mi buen amigo Arturo Carmona. Antro en tu casa, todo esto que ve aquí. Ya hicimos la prueba con el programa anterior que estuvieron aquí el elenco de Chabelas, que están bien formidos, ¿verdad? Y si aguantan, si aguantan. Sí, se aguantan. Son buenas. Son king size. ¿A dónde nos pueden llamar para que contraten a... Ah, claro que sí. Siete catorce noventa y nueve setenta y cinco, para que contraten así salas launch como este de aquí, que ya vimos que sí aguantan. Son resistentes. ¿Ok? Y ya lo saben, comuníquense a nuestros teléfonos, porque el día de hoy tenemos unos invitados de lujo, ¿sí o no, Turín? Hijo de su nombre, Turín. Cuando tú los menciones, van a decir sí, señora, ya se oyes aquí. No, 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 no. Pero que se escuche bien fuerte, chicos. A ver, el día de hoy tenemos a un grupo que se llama Atracción. Sí, señor. ¡Ah, ya, 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 ya! Le estamos dando la prueba bien padre. ¡Sí, señor! Que se escuche, que se escuche fuerte, chicos. Otra vez, es que no lo oyeron, los agarraste desde lados. Y por acá tenemos a el grupo Atracción. ¡Sí, señor! ¡Ay, va a ver! Más o menos. Siete punto cinco. Medio a train, ¿verdad? Sí, más o menos ahí. Y bueno, pues también a mis amigos de Mundo Publicitario y Revista Sin Frontera, que está circulando en Ciudad Victoria, Laredo, Texas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, y muchos puntos más. O sea, crearlo, usted adquirir esta revista en instituciones públicas y privadas, y a través de Face, Revista Sin Frontera, puede usted adquirirla, pedirla. Me agarró un poquito ahí la agarraspera. Así es que vamos a tener muchas sorpresas, y al parecer viene un invitado también. De veras. Que es invitado a sorpresa. ¿A poco? Sí, viene un invitado a sorpresa el día de hoy. Así es que. Muchas sorpresas. ¿Están pendientes, eh? Sí, muy pendientes. No le vayan a cambiar, ¿eh? Oye, mándale un saludo. Bueno, después hablamos de eso. Bueno, les saludos ahí para todos ustedes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, porque al regresar, vamos a regresar con Banda, es Grupo Atracción, ¿verdad? Grupo Norteño Banda. Norteño Banda, es un grupo de aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la verdad, ya más al ratito estaremos platicando con ellos de su proyecto, cuánto llevan iniciando, y para esto, este, pues aquí la guapísima Jazmín Mendoza. Gracias. No, no, Javier Mendoza, Javier Mendoza. Oye, pues sirvió la rasurada, ¿verdad? Sí, 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 así se bañó. Fíjate que unos queremos ser este barbudo, los barbudos quieren ser lampillos. Hombre, no, estamos contentos, fíjate. Ahorita hablamos de eso, ahorita. Yo he perdido una piochita, me hubiera dado diosito, nada. Saludos a Diego. No es cierto, ¿verdad? Otros hablando de barbudos. Saludos al productor. Allá nuestro productor, allá para el licenciado Diego, un saludo allá para el licenciado Miguel Ángel, y bueno, presentando también, camarógrafo Jorge, ingeniero allá, ingeniero Toño, ingeniero, y Víctor Ponce, un saludo para todos ellos. Que igual, sin ellos no seríamos nada. ¿Sabes? No. ¿Sabes cómo le dicen a Diego en la calle? ¿Cómo? ¿Cómo? Diego Arjona. ¿Por qué? Ándole. No, por la barba, la barba. Ah, bueno, yo pensé que por los versos. Nada, a mí no, hubiera, no, no, después te cuento, comadre. Ah, bueno, tené el corte. Ay, no, qué bárbaro. Pero está el chaparrito bonito. Está, como que no te salió. Es que los chaparritos somos bien buena hora. Sí, pero bueno poco. Órale, pues, raza, vamos a este corte comercial, y al regresar, estamos aquí con el grupo de invitados, el día de hoy. Atracción. Bueno, ahorita regresamos, no le cambien aquí en La Voladora TV. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! que quiera que está ya esté ya con los chicos y el estudio así es y pues lo promete desde hoy ya nos encontramos aquí el día de hoy con el grupo muchas gracias por haber venido para aceptar la invitación y además a ver muy importante la gente nos quiere conocer primero que nada vamos a empezar a presentar su nombre y el instrumento que tocas porque yo me llamo eric y tocó el base eléctrico sólo para todos mi nombre es freddy y tocó el acordeón salud ok y es también eres el vocalista vocalistas y así es a ver de qué lado ahora mi nombre es un gran problema y soy animador y segunda voz del grupo aunque a ver por allá buenas mi nombre es ricardo vásquez y soy bajo sexista matilizando a su baterista es el bebé porque porque es el más chico bueno además el día de hoy ustedes vienen a presentarnos su sencillo verdad sí claro que sí es el primer sencillo que va a venir ahí en el cd allá está freddy va a dar más más información claro que sí a ver cuéntanos un poquito de este nuevo sencillo de esta canción cómo se llama para empezar la canción se llama el gato se murió este este pues eso el que traemos ahorita para promocionar este pues esperemos que a la gente le guste verdad el gato se murió cuéntanos un poquito de qué trata este tema si mira este este tema trata de de un chavo verdad que entonces este una muchacha que tiene su pretendiente entonces el pretendiente pues como no tenía muchos recursos recursos verdad no tiene muchos recursos entonces la muchacha le hacía el feo le hacía el cuchi entonces pasa el tiempo el 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 muchacho pues agarra pues ahí unos dos tres pesos y entonces ahora la muchacha ya quiere con él pero ahora el el muchacho le dice que pues que ya no va pues ya sí ahora ya no más cuando tú quieras ah ok si entendieron todos sí claro que sí y pues este es el nuevo sencillo que nos van a presentar el día de hoy los chicos del grupo atracción la canción se llama el gato se murió y pues vámonos con esto ok toda vida tengo tu despreción y en mi enmarcado en presente cuando cuando me gritaste gato me trepaste bien alzada que el convertible de daño por orgullo propio me juré que me iba a levantar para ver como regresarías llorando no 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 ni Enferrar Todavía tengo todo es caro bien marcado Y en la frente traigo cuando me grita ese pobre diablo Te trepaste bien alzada aquel cometible del año Por orgullo propio me juré que me iba a levantar Para ver como regresarías llorando Donde queda el mandadero, el que humillabas por andar a pata El que no trae a Ponchesco, que arremase más de lo que esperaba Ahora soy el poderoso, me da bloquera si quiero escucharte Porque están tus extensiones, tus baby pa' de aquel corte elegante No toques mi trocón, que un libro me vas a empañar El gato que tú no quisiste se murió Y ahorita lo voy a encerrar Y ahorita lo voy a encerrar Y ahorita lo voy a encerrar Para el grupo Atracción Que están el día de hoy aquí pues con nosotros Oigan chicos, muy buena rola Díganme de dónde salió la idea o por qué surgió A ver, ¿acaso es una situación personal? Pues no, no es una situación personal Simplemente que pues es una historia Basada a una primera canción que ya existe Que se llama El Patrón El compositor es Horacio Ortiz Y pues el cual nos hizo la invitación para grabar esta La segunda parte del Gato se murió Ok, muy buenísima la rola Y cuéntame algo, ¿desde hace cuánto tiempo son Grupo Atracción? Este, ya tenemos, ya vamos para tres años Para ser exactos, este En abril ya los cumplimos, cumplimos los tres años ¿Tres años? ¿Y de dónde surgió la idea? ¿Qué sabes de qué vamos? ¿Qué pasó? Tres años, tres años ¿Y usted quién es? Yo soy Mario Chicolín, vine al casting ¿Al casting de qué? Ahí sí, porque me dijeron buenas tardes, disculpen Porque ahí yo vengo toda despeinada así Toda así porque vengo de entre a la noche Ya con los lentes ya sabe que Vengo Ahí la vimos Ahí andaba yo viéndolos A estos muchachos los vengo sintiendo Desde que se andan presentando en antro, en antro ¿Es en serio? ¿Pero a qué casting viene? ¡Ay, el casting de la voladora! No, ya no estamos solicitando Ay, sí, mírala a ella ¿Ya te quieres quedar sola o qué? Pues sí, a mí me dijeron que había casting Me metí Me quedé Había como mira en la fila Y usted no estaba Como viste competencia, ¿verdad? Y dice Ay, ya se acabó el casting Chicos, ¿verdad que hay casting todavía? Sí, todavía hay casting ¿Y él me quitó la trampa para vos Es que dejé allá afuera? Hay casting todavía ¿Dónde está Turi? Por ahí anda Pero ahorita van a ver Yo quiero entrevistarlos a los muchachos Sí Si me permites, por favor Pues ya que se metió, adelante Chicos, ¿cuál es tu signo? Tauro Tauro ¡Ay, Tauro! Sí, Tauro, mira ¡Ay, Tauro! ¿Y tú cuál es tu signo? Pisces De vez en cuando, pero ¿Cuál es tu signo? Ah, Pisces ¿Verdad del agua? Del agua Y allá a este muchacho lo ganó Él es amigo de toda la vida ¿De dónde? Ay, sí De otro tiempo ¿Verdad? Te cuerdas de Mario, Chicolín Tu servidor Te pedaste para acá Que no te de miedo, hermano Con él ya no platico Pero ya lo conozco ¿Y por qué les pregunto los signos? ¿Estás checando compatibilidad? ¿O qué onda? Váñate vos tus chones Que dejaste en la casa ¿Y este cómo se llama? Perdón ¿Tú cómo te llamas? A ver, ven para acá El chiquito de la banda ¿Cuántos años tienes? Pregúntale qué signo eres Es 17 Es carcel segura, ¿eh? ¿Mande? Tiene 17 Es carcel segura Ay, no importa Pero no me lo quiero para No te entrevistarlo Acaba de salir usted Y ya va para dentro otra vez A ver qué signo es Soy Virgo ¡Virgo! Ay, nomás ¿Y tú? ¿Y acá de este lado? Soy Géminis ¡Géminis! Este también es Virgo, este Mira Allí, el DJ Se parece igualito a las dos Ya sé Ay, sí, ¿verdad? Pero aquí no me veo, la verdad Ay, ¿para dónde me voy a...? ¿Para dónde? ¿Sabes a dónde se puede ir? Aquí atrasito Ay, yo pensé que me iba a decir otra cosa Ay, aquí te voy a agarrar las greñas Ay, chamaca Bueno, pues acá estamos Este... Pues una entrevista para todos, ¿verdad? Este, este es el grupo Este es el grupo, este... ¡Órale! ¡Ve, hazte para allá! Este es el grupo, este, atracción Y verdad, porque ellos atraen mucho Por su físico, por su música Por cómo canta Y por todo Oye, pero ellos no se atraen las muchachas bonitas Quítate Por eso, mi hija A ver, así... Ay... Primero, aliméntase bien Como fuertes y le da ¡Ve, simón, 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 simón! Primero, aliméntate bien, mi amor Para mí, a ver ¡Simon, simón, 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 verdad! Ay, con permiso A ver, viene alguien A ver, abre el campo tú ¿Pero eso? Tranquilo Otro Oscar Ibarra Oscar también viene al casting ¿Tú qué ayudís, eh? Pues yo soy aquí, conductora de la voladora ¿Te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No me acuerdo Te dije, no te salgas del cantón, carnal. ¿Y qué onda? ¿Quién se conocen? Es mi pareja. Este fue el que viniste a verle al chaparrito. No, es un amigo nada más. El Justin Bieber este. Ah, sí. No, es amigo. Yo los vi en el corte comercial bien juntito. A este lo dejé bien borracho anoche durmiendo. ¿Qué haces aquí tú? Al chaparrito. No, a ti. Ya el alcohol no le hace nada. No me hace efecto, carnal. No, no, verdad. Este carnal es el que la rifa. Oscar Iván. Las marcas y los anculos, los piquen y salen todas borrachas. Mira, mendigos, pelo de Celia Cruz, tranquilo. Defiéndeme, por favor. Defiéndela. Eh, mendigo, pelos de Celia Cruz, como quieras, pero, carnal. ¿Y tú qué haces aquí, de veras? A mí no me esté preguntando qué hago yo aquí. ¿Tú qué haces aquí? Yo vengo con los camaradas. ¿Usted también los conoce? Oye, ¿y con quién dejaste a los niños? ¿Con el teto? ¡Teto! ¡No, hombre! Luego con el teto les van a echar al dip. Ay, espero que no haya dejado el estudo prendida con los frijoles, ¿la viste? ¿Tanta cara que está el quemando? ¿Se acudiste? ¿También te ayuda? ¿Yo por qué hoy es el sábado? Oye, pero sabía que como que va a llover, ¿sí quito la ropa? Sí, todo. ¿En serio? Pues no, me dijeron que todavía la tiene. Bueno, digo, por si quiere ir a quitarla. Ay, no, 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 yo no lavo, yo no plancho me parece a este. ¿Por qué estabas coqueteando con acá con este? No, le estaba preguntando a su signo. No, no, no estaba coqueteando con él. Es un signo muy bonito. Estaba coqueteando con los cinco. Te vi con Spinoza Paz también. ¿Eh? Oye, bebé. Dime, hola corazón. Hola corazón. A ver, te digo yo. No, gracias. Hola, cucharón. Bueno, chicos, ¿qué nos van a cantar, pues? Están muy así, muy ahí. Sorprendida de mi belleza, ¿verdad? Ahí para, acuérdate. Sorprendida de mi verte una belleza. O sea, yo ya me voy porque dejé los frijoles en la llama, ¿eh? Te apuras, ¿eh? Te apuras. ¿Sabes qué nos van a cantar? No quiero, te apuras. ¿Sabes qué nos van a cantar? ¿Qué pasó? Pachanguero, cariño. Ay, bebé. Vénganse con toda la pachanga, con uno con todo gusto. Canal 2, la boladora que te... Ahora esta canción que se da al pachanguero para toda la gente. Espera, le guste, compadre. Dice, márcala, compadre, Mati. Se llama el pachanguero. Aquí suena la música de Grupo Atracción esta noche, esta tarde. No me avergüenzo de lo que soy, un pachanguero de corazón. Y les confieso sin presunción, es muy bonito ser como soy. Cargo dinero, no soy gorrero, nunca más presumo de lo que tengo. Con mis amigos y los pachangueros, con mi vulcana, llego primero. El pachanguero, todo me dice cuando yo quiero. Me pongo chuki, soy pachanguero. Y no lo niego, gozo la vida, vivo lo bueno. Y la vida es corta, muchos dicen que la disfruto. Como les dije, voy a seguirme, la estoy torriendo. Dime, ¿sabrita? Entonces, ¿cuándo? Cargo dinero, no soy gorrero. No más presumo de lo que tengo. Con mis amigos y los pachangueros, con mi vulcana, llego primero. El pachanguero, todo me dice cuando yo quiero. Me pongo chuki, soy pachanguero. Y no lo niego, gozo la vida, vivo lo bueno. El pachanguero, todo me dice cuando yo quiero. Me pongo chuki, voy a seguirme, la estoy torriendo. Si no es ahorita, entonces ¿cuándo? Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro. Y saludito de la buena, no hay nomás.